Así que sí, vamos a empezar. Y bueno, la idea un poco era inaugurar el canal de Twitch de Parque, de Parque Podcast, que para quienes quizás no conozcan a la productora, es una productora de podcast de Córdoba que nació en el 2016. Y bueno, está explorando nuevos contenidos, como todos en este año y en el último tiempo. Este año me parece que ha sido particular para que todos pongamos la cabeza en otro lugar. Así que nada, está bueno también poder aprovechar este momento, esta plataforma y nada, charlar sobre un tema que es súper apasionante me parece. Y es algo que a las personas que estamos acá para comentar hoy y a los que espero que estén del otro lado, supongo que nos interesa y que nos ha llamado la atención este documental que va a ser el eje disparador desde el cual vamos a partir hoy. que es de Social Dilema, el documental de... me parece que no es de Netflix, corríganme si no, o sea, está en Netflix, pero me parece que es una productora aparte. Bueno, no importa, no viene al caso, pero la intención era charlar un poco sobre lo que plantea ese documental, que es un poco esto de la peligrosidad de las redes sociales, su uso y las consecuencias que trae. Antes de continuar ya y darle pie a mis interlocutores del día, me gustaría presentarlos. Mi nombre es Alain Porcel, soy una de las personas que llevo adelante Parque Podcast, pero me gustaría presentar a quien está conmigo hoy, a quienes están conmigo hoy, que está Marilena Trevisan, que es Data Scientist, ex compañera del diario. De la voz del interior, y ahora trabajando en el área, en naranja, en todo lo que es análisis de audiencia, pero bueno, me gusta presentarla como Data Scientist, ¿te parece bien Marilena en el sentido de decir...? Data Scientist que no ejerce, pero que, bueno, estudió, que estudió Data Scientist. Sí, 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 pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar a encargar algunos proyectos y ahí me voy a poder decir formalmente Data Scientist. Perfecto. También está Javi Pallero, que trabaja en Access Now. No sabía, Javi, te lo consulto en vivo, pero es director de políticas de Access Now para Latinoamérica, ¿no? No, ahora soy director global de políticas. Global, va bien, mejor aún todavía. Así que bueno, Javi va a estar charlando con nosotros, para quienes no lo conozcan. Tiene mucha experiencia trabajando sobre temas relacionados a derecho en internet, plataformas, redes sociales, bueno, todo lo que es la vida digital y más ligada al derecho, Javi, o al menos es lo que siempre he visto de parte de tu trabajo, digamos. Así que bueno, es un placer poder charlar. Y también está con nosotros José Heinz, que es un amigo de la casa, que ya ni siquiera es amigo de la casa, es parte de la casa de Parque Podcast, que va a poder conversar con nosotros, es periodista, trabaja en La Voz del Interior durante un montón de años. Y a mí me gustaría presentarte como creador de contenidos digitales, Javi, no sé vos si te queda bien, pero me parece que va por ahí. Y analista también todo lo que es el mundo de los contenidos digitales. Bueno, gracias Alan por la presentación. También gracias a Marilina y Javi que se sumaron. Y nada, ansioso por escucharlos, por escuchar sus opiniones. Yo tengo ganas de charlar, así que les voy a tirar el puntapié inicial, que lo puede tomar cualquiera. Vamos a ir charlando, no hay turno, sino solamente plantear ideas, conversar un poco. Para hablar sobre, de Social Dilema, el documental de Netflix, que está en Netflix, vamos a decirlo así, y que hable un poco sobre lo que ocasiona el uso, o cómo están diseñadas las redes sociales, y qué consecuencias puede llegar a traer a nuestra sociedad, a nuestra democracia y a nuestras mentes. Primero que nada, ¿les gustó el documental? Buena pregunta. Para arrancar. Silencio, no silencio de radio, silencio de Twitch. Si quieren arranco con un comentario positivo, de algo que sí me gustó, que es que me hizo pensar, y que en eso yo celebro todo lo que de alguna manera nos haga pensar. Y los valoro, digamos, como un disparador, o sea, el hecho de que estemos acá hablando es un disparador de ese documental, entonces creo que eso está bueno. Y creo que tiene algunas formas de mostrar lo que pasa detrás de las redes sociales, que especialmente para las personas que no están tan familiarizadas con las audiencias, el mundo de internet y el mundo digital en general, creo que está bueno y que puede sumar algunas cuestiones. Después, en lo más cinematográfico, tengo mis reservas en cuanto a algunos recursos que me parecen que eran innecesarios, como esta cosa de mezclar la ficción cuando estamos hablando de algo que es real y que además es grave, digamos. Es como, bueno, hacer esa cosa ahí medio ficcional me parece que no aporta, digamos. Pero bueno, como que en ese sentido me parece que es algo positivo y sobre todo porque algunas personas, eso principalmente, que no vienen de estos ámbitos, les generó cosas como, bueno, voy a configurar mi bienestar digital para que se me corte después de tanto tiempo. Creo que esas son cosas positivas, digamos, que puede generar o que al menos te haga reflexionar sobre ese uso, sobre ese consumo de las redes. Eso como algo positivo. Después, si tenemos que ir a lo negativo, creo que ahí también hay mucho para decir y sobre todo como para profundizar en algunas cuestiones que, bueno, que me parece que las tocan muy por encima y el mensaje en sí del documental creo que es, que al menos no coincido, digamos, con esta visión de que las redes sociales están diseñadas y planificadas de manera tal que los usuarios no tenemos absolutamente ningún poder de decisión, ninguna capacidad de agencia o de hacer algo distinto a lo que las cabezas de estas empresas esperan de nosotros. Me parece que ahí hay como un desfasaje, digamos, entre lo que en realidad sucede y lo que de verdad es. Como, no sé, en teorías de la comunicación hay una corriente que piensa la comunicación como una aguja hipodérmica, como los medios en su momento piensan A, entonces dicen A y yo pienso automáticamente A, digamos. Como aquí hay una relación de causa-consecuencia entre lo que se plantea a nivel comunicacional y que es lo que las personas efectivamente creen y valoran y demás. Y esa es una teoría muy vieja que ya no se usa porque entendemos que es mucho más compleja esa relación entre las estructuras y lo que se dice a nivel comunicacional en los medios en su momento y ahora, digamos, también, pero sumado, digamos, a las redes, y lo que las personas de verdad creen o leen de todo eso que consumen. Está bueno. Me faltó mencionar que sos politóloga también, Mari. Sí, politóloga. Bueno, va a tomar mucho también en la charla de hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Ustedes qué les pareció? Tanto Javi como Hopi. ¿Vas vos, Javi, o arranco yo? No, dale vos, tranqui. Me gusta, me gusta que seas vos ahí el que me refute. Bueno, yo hago un poco este planteo de Marilina. Primero me gustaría contar qué me generó verlo. Y si tengo que ser completamente honesto, lo primero que me generó fue una sensación de decir, por fin, por fin una plataforma tan popular como Netflix, que la ve tanta gente, atienda esta cuestión. Porque, bueno, antes que nada, pido disculpas por la autorreferencialidad, pero yo publiqué un libro en el año 2017 que trata estos temas de una manera como por ahí más pop, pero que a mí me interesa bastante. Digamos que se podría resumir en la influencia que tienen los comportamientos de las sociedades de internet, por un lado, y ya de forma más específica en la psicología de la gente, ¿no? Desde la manera en que cambió el consumo de la música hasta esto que se le llama el sesgo de confirmación, la editorialización del mundo a partir de las personas y los medios de comunicación que seguimos. Entonces, cuando yo vi que Netflix abordaba este tema y utilizaba como fuentes a personas que yo había leído, el caso de Tristan Harris, el caso de Eli Pariser, me quedé tranquilo en un sentido de decir, bueno, no estoy loco, cuando le digo a mis amigos que el smartphone se parece bastante a la adicción de una droga de diseño. En ese sentido, me sentí muy interpelado. Y, por otro lado, después, un poco charlándolo con Javi y viendo que había muchos artículos que eran críticos con el documental, me parece que son muy atendibles las críticas. Creo que Netflix en sí mismo como plataforma cae en los mismos vicios que critica el documental, lo cual es absolutamente cierto. Al igual que Marilina, las partes ficcionalizadas me parecieron medio raris, pero también entiendo que es por el tipo de público que consume Netflix que hay que espectacularizar ese tipo de cuestiones para no perderlo al visionado, a la gente. Y con el correr de los días sentí que yo era como si estuviera defendiendo la música de Arjona con el documental. Es como que todo el mundo lo odió. O sea, por un lado, los especialistas que saben mucho más que yo atendían cosas que yo no había visto y me parecía que estaba muy bueno. Y después había gente que quizás no estaba tan familiarizada con estas temáticas y decía, no, bueno, es un documental que exagera. Es Netflix. No te olvides que es Netflix, ¿eh? Te están manipulando ellos. Y a mí lo que me pasa siempre, hay como una moda en el mundo de la cultura de criticar a Netflix, que todo lo que hace Netflix es una garcha, es todo algoritmo y todo ese tipo de cosas. Creo que tiene una parte atendible. Pero después, bueno, también hay una cuestión de, a ver, Marie Kondo existe hace un, el método Marie Kondo existe hace un montón, pero lo empezamos a discutir a partir de Netflix. Y vos podés tomar o que la mina está re loca y te quiere hacer tirar todas las cosas o también te puede hacer pensar a vos y decir, bueno, ¿qué relación tengo con las cosas materiales? Pongo esto de ejemplo porque me parece que aplica para el dilema de las redes sociales. Es decir, che, está bueno ponerse a pensar. Yo hice ese ejercicio hace cuatro años cuando empecé a investigar para ese libro en el año 2016. Dije, ¿qué carajo me está pasando con el teléfono? ¿Por qué cuando estoy tomando una cerveza con un amigo estoy con el celu? ¿Qué me está pasando? Entonces, bueno, me empecé a considerar un adicto, así como en Alcohólicos Anónimos todos dicen que el primer paso es reconocer las adicciones. Y yo dije, bueno, capaz que soy adicto y tengo que replantearme estas cosas. Y como dice Marilina, si este documental sirvió para eso, bienvenido sea. Hoy, ayer, justo leí a un tuit que hablaba de eso también, de cómo la serie, mencionaba a Borgen, la serie danesa, si no me equivoco, está ahora disponible en Netflix y que, nada, ahora se ha hecho muy popular porque justamente está disponible en Netflix y que es una serie vieja del año 2010. Hace un par de días leí ese tuit. Y me parece que tiene que ver con lo que decís vos también, este tema de universalizar las cosas a partir de Netflix y el consumo. Y, bueno, el share, el famoso share de mercado que tiene Netflix, que, digamos, hay muchísima gente que tiene el servicio en nuestro país. Javi, ¿qué te pareció a vos el documental? Para empezar, me gustaría decir que el problema de discutir con gente como ustedes tres es que, al ser personas muy pensantes, están muy dispuestas a la autocrítica. Son medidas. Entonces, pasa raro que de ustedes venga una cosa absoluta, que diga, nos manipulan y no sé qué. Y que diga, es todo mentira, claro. O sea, creo que lo bueno de esto que decíamos recién que no era la televisión es que no tiene que ser intratables. Entonces, en ese sentido, le doy la bienvenida a un espacio como este. No hay a los podcasts en general. Podríamos decir que somos tratables nosotros. Tratables. Eso estaría muy bueno, ¿no? Tipo, un programa en parque podcast Twitch que se llama Tratables. Tratables. ¿Te acuerdas que hablábamos, Hopio, veces de polémica en el bar, pero bien, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Viejos, machirulos horribles. Roja en el bar. Claro, pero sí. Machirulo. Bueno, pero. De Porto Cultura sería eso. Y sí, en ese sentido, o sea, me alegra hacer esto con ustedes. Así que suscribo la visión como no absolutista en esto, ¿no? Y que tiene elementos que están buenos para considerar y para atraer al debate y otros que no. Bueno, solo para los fines didácticos me voy a poner un poco más crítico de esto y les voy a decir lo que a mí me pareció cuando lo vi. Me pareció una desgracia absoluta en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Sobre todo viniendo del lado del activismo por los derechos digitales, que justamente uno dice, bueno, pero si vos peleas para que la relación de la gente con la tecnología y cómo eso impacta en sus derechos sea mejor, tenés que estar de acuerdo con esto. Tenés que ver que está re mal, que las redes sociales hacen esto. Vamos a hacer una distinción ahí. A mí no me gustó en general. Hay cosas que sí creo que me gustaron y que están buenas, pero no me gustó en general por 2 aspectos que se suman a los que ya dijeron las chiques acá. Uno es que, siguiendo, sí, sí, uno es esto de la voluntad, ¿no? Que decías vos recién. Tiene que ver con pensar que la gente no tiene la capacidad de decidir es básicamente darse por vencido políticamente también, ¿no? Ah, perdí el micrófono. Digo que decir que la gente no tiene capacidad para decidir es darse por vencido políticamente. A nosotros como activistas no nos sirve para nada. Es una cosa como es, diminishing, como dicen, ¿no? Es como que es empoderadora, es, hace mal a una visión crítica de la tecnología pensar que no hay que hacer, ¿no? Y que estamos a merced de 4 tipos que manipulan nuestro pensamiento, cosas así. Entonces, en ese sentido, a nivel activismo es totalmente contraproducente porque, además, genera esta idea de que las redes sociales están causando problemas como única causa, como causa principal, graves de la sociedad, que tienen más razones de ser que solamente las redes sociales, que, por supuesto, los potencian en algunos aspectos. Y esta narrativa determinista, tanto como nos gusta denunciar el solucionismo tecnológico, ¿no? De que todo se solucione con una app. Bueno, esto es problematismo tecnológico. Es como una especie de determinismo al revés. Todos estos problemas son culpa de Facebook, digamos. Sin embargo, eso nos quita un análisis político, social, etcétera, más rico que nos muestra cómo llegamos a estos desastres, ¿no? Desde antes y en paralelo a internet. Internet no existe en el vacío. Es parte de la vida, ¿no? Y lo feo es que legisladores, gente que tiene una plataforma y realmente puede mover la aguja, escucha esto y decide, legisla o hace cosas siguiendo esta premisa falsa, ¿no? De decir, vamos a poner una ley que prohíba la noticia falsa y se acabaron los problemas, ¿no? Esa es la primera crítica. Ese determinismo problematista, digamos, ¿no? Para agregar a lo que se hicieron ustedes. Y uno más es el tema fáctico. Lo que se dice que sucede ahí está en algún punto correcto en sentido de evidencia y en muchos otros aspectos no es correcto. Por ejemplo, decir que hay determinación de la conducta. No hay ninguna evidencia sostenible, revisada por pares, aceptada, que genere eso, que apoye esa hipótesis, ¿sí? Hay, sí, sí, una especie de, se ha visto efectos en cuestiones de ansiedad, esa parte medio adictiva que decía Hopi, ¿no? Esa cuestión, sí, pero de ahí a programar conductas o, por ejemplo, determinar el resultado de unas elecciones, como se ha dicho mucho de Cambridge Analytica y todo eso, hay muy poca evidencia. El modelo Ocean, que es el modelo ese de los cinco grandes, no sé si después lo pueden explicar ustedes quizá, tiene sus críticas también, ¿no? Grandes respecto de la psicología cognitiva. ¿Hasta qué punto vos podés programar una conducta de una persona en ese sentido de manera teledirigida con ads, ¿no? Y con una herramienta de ese tipo, obviando factores ambientales, familiares, políticos, en fin, ¿no? Entonces, no hay evidencia, es así de sencillo. Entonces, cuando uno empieza a pensar que vamos a ir a pararse al demonio, también se olvida esa parte. Por esas dos cosas, yo ya lo vi medio como mal predispuesto, ¿no? Pero rescato, como dicen ustedes, que al menos nos abre una discusión sobre varias cosas que también están chotas, ¿eh? El tema de la ansiedad que te generan, ¿viste? Los diseños esos de UX, UI, para generarte con, ¿viste? Con el sistema de recompensa aleatorio y toda la historia. Eso es una cagada que la sufrió Hopi cuando estuvo en su adicción ahí, aspirando teléfono. Yo creo que está buenísimo lo que menciona Javi, y me parece que está bueno también que lo iba a hacer, lo tenía acá anotado para decirles que me gustaría separarlo un poco, porque me parece que va separado, son dos problemáticas que plantea el documental. Una es la del bienestar digital, de cómo nos afecta a nuestra cabeza, a nuestro día a día, el uso. Y otra es esta radicalización de algunos mensajes y algunos movimientos y algunos partidos y algunas posturas políticas, digamos. Me gustaría, y quería arrancar por la bienestar digital, pero por las cosas que mencionaron me voy a cambiar el orden, y me gustaría charlar más con ustedes sobre por qué sí o por qué no las plataformas incentivan esta radicalización de las posturas políticas, de nuestros amigos, hermanos, madres, madres y padres, por lo general, ahí pasa mucho con la gente mayor que se radicaliza gracias a las redes sociales, pero, o no, eso me gustaría saber, ya un poco me han adelantado, pero bueno, ¿qué piensan en torno a eso? También si quieren podemos hacer la vueltita de nuevo, Marilina, Hopi. Dale. Me parece que está buenísima la pregunta, sobre todo, a mí la cuestión de fake news me parece que es un punto súper interesante para pensar qué se considera fake, qué se considera falso y qué se considera verdadero. También pensando que una cosa es, tal vez, cuando lo aplicamos a, qué sé yo, la física, por ejemplo, igual también tengo mis críticas acerca de los criterios de verdad en la ciencia, pero es tema para otra discusión, pero cuando estamos hablando de sociedades y cuando estamos hablando de política, de economía y demás, en realidad lo que existen son más bien posturas o miradas sobre un mismo hecho distintas y que no necesariamente son verdad o mentiras, sino que dependen del contexto. Hay algunos acuerdos sociales que todos podríamos decir, bueno, esto está mal, por ejemplo, reivindicar al nazismo, reivindicar a Hitler. Hay un consenso social muy avalado de que bancar a Hitler está mal, entonces probablemente todo lo que tenga que ver con la moderación de los contenidos en las redes, las noticias en general acerca de un tema así, de ese nivel, podemos llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con las noticias que no estamos todos de acuerdo? Pienso, no sé, política, por ejemplo, en donde lo que es fake o lo que no es, a veces depende de puntos de vista, y las fake news, en ese sentido, no son nuevas, digamos, no son nuevas de las redes sociales, sino que ya existían mucho antes, los medios también publican noticias falsas para distintos puntos de vista, o falsas en sí, digo, que ocultan una parte de la verdad, o muestran, exageran, o le suben el volumen, digamos, alguna parte de la verdad, que tal vez no es la más representativa de ese hecho, también lo existía, digamos, antes, sí me parece que las redes lo que hacen es como acelerar ese proceso, entonces, acelerar y amplificar. Esta cosa de la viralización, que antes sucedía, no sé, con un chisme, que una vecina decía tal cosa sobre tal persona, ahora eso va mucho más rápido y a niveles como mucho más generales, pero que no son exclusivas de las redes sociales, o sea, las redes sociales no tienen la culpa necesariamente de que existan fake news, de que existan estos sesgos a la hora de pensar. Obviamente que, por esto que se explica un poco en el documental, de cómo se configuran los algoritmos, uno tiende a relacionarse digitalmente con quienes piensan más o menos como uno, como una, pero un poco en la vida real también pasa, digamos, yo soy amiga de gente que más o menos piensa igual que yo, o con la que tengo algunos puntos en común sobre algunas visiones o formas de vida, y no soy amiga de gente con la que no coincido en algunos valores que para mí son fundamentales. Probablemente no coincido 100% con todos, como tampoco me sucede en las redes sociales, a pesar de que los algoritmos entrenados me recomienden contenido afín a los clusters o los segmentos que se parecen a lo que yo pienso, pero aún así, digo, las personas somos contradictorias, entonces también ese alimentar el algoritmo, bueno, yo puedo pensar una cosa y después pensar otra, al día siguiente, en el mismo día, sobre un tema puedo pensar dos cosas opuestas, una positiva y una negativa, y eso es muy difícil de reflejarlo, eso, como de una manera universal en cuanto a los contenidos que se me van a mostrar, digamos. Así que me parece eso, que por lo menos es mucho más complejo que pensar que las fake news sean solamente una responsabilidad de las redes sociales. Y un poco esto que decías recién, o sea, mostrar, que decía Javi recién, como mostrar las redes como la causa de los males del mundo, y la verdad es que el mundo ya estaba bastante hecho mierda antes de que existiera internet, digamos. Las guerras ya existían, digamos, el mundo ya estaba bastante hecho mierda. Antes de las redes sociales probablemente lo sigue estando. Perfecto, Mari. Acá quiero... Oye, perdón, yo quisiera que Javi interrumpa un poco más, así es más tipo interrumpable, así. No, pará, es un grito. Es divertido. Son muy intimidantes ustedes. Acá no dicen que necesitamos más gritos, griten. Alan del Moro, dicen por acá. Alan Canofa. Alan Canofa. Nos apareció un gatito ahí por la pantalla de shop y dicen que es parte del algoritmo de parque para hacernos adictos a este canal. De Mari, de Mari. De mí, obvio. Sí, sí, sí. Ah, ahí fue. Anda por ahí, quiere ser la estrella de este canal. Es una buena idea, pero todavía no estamos ahí. Para sumar un poco de contexto también a lo que decía Mari, que me parece súper valioso el aporte de lo que comentaba, una de las preguntas también que se suman a este hilo de conversación que estamos teniendo y si las redes sociales deben ser o pueden ser árbitras o árbitros de lo que es, de lo que aparece en esas redes sociales del contenido, digamos. Durante mucho tiempo se erigieron y se plantaron como plataformas únicamente que no administraban el contenido y no se metían en ese berenjenal. Pero, bueno, últimamente hemos visto que, por ejemplo, con todo lo que es la noticia relacionada a la COVID-19, sí, han levantado contenido. O sea, se ve que el límite era la salud pública, que yo estoy de acuerdo, pero se ve que, nada, como que hay algunos parámetros o criterios ahí que pueden estar mutando. Al menos esa es mi visión y me parece que quería sumar antes de que introducir a Hopi, que charlemos un poco sobre qué piensa de él. De todas formas, Alan, me gustaría, creo que a los tres nos gustaría escuchar tu postura con respecto a esto de la fake news. Sí, más que nada, para terminar de esa idea, un poco iba en ese lado de decir, por ejemplo, lo que pasó ahora hace unos meses con Trump y sus tweets en torno a lo que había pasado en los incidentes en torno a la protesta de Black Lives Matter. Bueno, en Twitter le censuraron, entre comillas, porque fue medio un ocultamiento de lo que dijo, y en Facebook no, por ejemplo. O sea, tenemos plataformas que deciden intervenir, plataformas que no, en algunos temas sí, en otros temas no. Me parece que yo soy de la idea de que sí tienen que intervenir en la administración del contenido. Entiendo que todos a la larga pensamos que sí, con algunas cosas. El tema es qué cosas. Esa es la gran discusión, me parece. Y nada, me gustaría escucharlos también a ustedes. Obviamente, charlemos. No, perdón, te lo decía, Alan, porque yo muchas de las cosas, de las actualizaciones, me entero por tu newsletter, que es máquina extraordinaria. Entonces, está bueno aprovecharte ahí. Pasando el chivo. De una, de una. De una, por ahí les paso el link. No, lo que yo quería decir con respecto a las fake news, bueno, es un tema complejo. Concuerdo con Marilina de que no es algo que inventaron las redes sociales, pero sí están en una época dorada por el poder de la viralización y también, detalle no menor, por la facilidad con la que se pueden crear fake news. Antes eran más que nada los medios de comunicación los que tenían ese poder 20 años atrás. Y hoy cualquier persona con acceso a internet tiene posibilidades de crear una fake news. Te interrumpo ahí un segundo, Jopi. En el sentido de, ¿vos en qué año entraste al diario, a la voz? En 2006. Vos has visto toda la transformación completa del inicio de las redes sociales hasta la actualidad, digamos, en torno a cómo los medios y las redes sociales, digamos, intercambian ahí, nada, la relación que tienen entre ellos. De hecho, hago una pequeña nota al pie a propósito de eso. Recuerdo perfectamente cuando mis compañeros de, en ese momento, era Córdoba.net, me decían, tenés que estar en Facebook, porque yo era como un fan de los blogs, ¿no? Me gustaba mucho el ecosistema, la blogos, era como se le llamaba. Y me parecía medio, una cosa medio superficial, Facebook. Bueno, pero recuerdo perfectamente por iniciativa de mis compañeros de trabajo, de mis colegas periodistas, por unirme a Facebook, ¿no? A este diálogo de Facebook. Entonces, creo que esos son los culpables. Esos fueron mis dealers, por decirlo de alguna manera. Chicos, creo que estos comentarios denotan nuestra edad en esta plataforma de centenials. 100%. 100%. No piso de Facebook la gente de por aquí. Claro. Bueno. ¿Por qué le pías? Me parece que hay que destacar esto también de la facilidad con la que se generan fake news. Quiero dar un ejemplo de hace una hora, dos horas atrás. Compartí una captura de pantalla de una nota de la voz en Twitter, muy gracioso, de la Iglesia Católica. O sea, me causó mucha gracia. Hice la captura de pantalla y no puse el link porque el título me pareció extraordinario de la voz, que decía que la Iglesia Católica no va a acompañar las medidas restrictivas propuestas por el gobierno. Y cuando hablan de los gimnasios es como que se revelan, los restaurantes y los bares se revelan, pero la Iglesia Católica no va a acompañar. Me pareció graciosísimo. Bueno, pero más allá de que esa es una noticia real, una noticia que creo que le afirmó el pollo brondo, si hubiera sido falsa, yo estoy seguro que hubiera tenido mucha adhesión. Porque trata un tema picante, ¿no? Que es, bueno, hay todo una... La religión es un poco como la política o el fútbol. Hay mucha posverdad ahí, en el sentido de que la moral y los valores individuales priman por encima de los hechos, de los datos. Entonces, bueno, empezó a circular el tuit, me lo retuiteó José Palazzo y ese tipo de cosas. Y si era una fake news, hubiera empezado su ciclo, digamos, el típico ciclo de las fake news. Entonces, me parece que es importante plantear que sí, es cierto, hay mayor viralización, pero porfa tendamos al hecho de que en esta época no son solo los periodistas los que instalan, los que son operadores. Hoy, cualquier persona es una potencial operadora. Eso por un lado. Y por el otro, concuerdo, quiero retomar algo que decía tanto Marilina como Javi, de las redes sociales, que no son las culpables, pero sí tienen un grado de responsabilidad porque es donde la gente, cuando navega, pasa mucha cantidad de tiempo. Y esto lo saben ustedes, tanto Alan como Marilina, tienen datos muy interesantes de la voz del interior, del comportamiento de las audiencias. Que, de alguna manera, esos datos, ese big data, podríamos llamarlo, se convierte en dinero en un sentido de que antes, y con esto también delato mi edad, ¿no? Pero el periodismo antes era como mucho más intuitivo. Uno veía qué se comentaba en la calle, de cómo las radios te levantaban las notas. Y ahora tenés en tiempo real una info muy valiosa. O sea, si subiste un viral de un gatito y viste que se te disparó a través de Charlie o a través de Google Analytics, te está dando un dato. No es determinante, pero te está dando datos de la realidad. A propósito de esto que plantea Javi, que me parece que es súper interesante lo que habla, digamos, de que en algunas teorías del dilema de las redes sociales no está comprobado científicamente, pero que una cosa no esté comprobada científicamente no quiere decir que nos tengamos que ir para el otro lado absolutamente y negarla. Es decir, nosotros vemos los comportamientos. Por nosotros, digo, los que más o menos tienen posibilidades, cualquier persona que con Instagram puede ver cómo se está comportando la gente, cuánta gente te mira las historias, cuánto tiempo. Digo, hay una especificidad de la información de los usuarios que nos está dando una información. Quizás no comprobada empíricamente ni hay papers al respecto, pero nos está tirando pistas de cómo nos estamos comportando. Entonces, las fake news circulan porque estamos creando un entorno que es muy propicio para que aparezcan fake news. Hay una cosita antes de darle el pie a Javi. Me parece que él hablaba un poco más de lo que puede ser el efecto, digo, el carácter efectista de las redes sociales y los mensajes en digital, digamos, de decir, che, te muestro 30 publicidades de Donald Trump y vas a votar a Donald Trump. O sea, eso probablemente no esté comprobado, pero lo que sí debe haber más evidencia es en torno a la adicción, que no adicción es una palabra fuerte, no vamos a decir adicción, sino el uso, nada. Compulsivo. El uso compulsivo, exacto, sobre qué tenemos con los dispositivos. Eso nada más agregar, Javi. No sé si querés sumar. Sí, claro. No, no. No, concuerdo 100%. De hecho, yo decía respecto de las, de atribuirle poderes extraordinarios. A eso yo me refería. ¿Se acuerdan de la vieja frase que no es de Carl Sagan, pero que él la decía mucho, que decía, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria? ¿No? Didn't happen, ¿no? Eso. Ahora, por supuesto, no quiere decir que hay que disminuir, porque sería irse al otro, al otro extremo, ¿no? Disminuir o desentenderse de ciertos efectos que existen. De hecho, uno de los grandes problemas que hay, si bien no hay algo hipodérmico, como decía Marilina, si hay agenda setting, ¿no? Que se le suelen llamar los teóricos de la comunicación. Esta cosa de marcar de qué se habla, que es lo que vos estabas diciendo, Jopi, recién, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Si tales temas generan atención, se genera ese círculo, ¿no? En el que también a veces participan medios tradicionales, influenciadores o personas que tienen mucho following, muchos seguidores, que a la vez tienen grupos de pertenencia. Y toda esa ruedita de grupos de pertenencia, de sesgos de confirmación y de un algoritmo de redes que, por diseño, y ahí sí están las responsabilidades de las redes sociales que comparto con Jopi que existen y que son muy importantes, combinadas con un algoritmo que exacerba esos sesgos humanos, como el sesgo de confirmación, el tribalismo, la profecía autocumplida y todo eso. O, por ejemplo, la preferencia por cierta información que es morbosa, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que son como pequeñas cositas que tenemos ya instaladas casi evolutivas, digamos. Hay gente de esa rama de pensamiento que piensa que es por eso, que hace que, bueno, hay un algoritmo que está programado para aprender a darnos más de lo que queremos. Y si lo que queremos es medio basura, nos va a dar hamburguesa con coca todo el tiempo, ¿OK? Entonces, vamos a seguir pidiendo hamburguesa con coca para el cerebro en sentido informativo, ¿no? Entonces, y a la vez también cerrando el círculo, no es poniéndose a demasiada información que nos saque de la zona de confort, no sé, de confirmación y todo eso. Entonces, ese diseño de las redes, que es el diseño amplificatorio de cierto tipo de contenidos, ahí es donde hay una responsabilidad. Dar a la gente una posibilidad de expresarse es una cosa. El derecho a la libertad de expresión existe y yo soy un maximalista del derecho a la libertad de expresión. Creo que siempre es mejor que haya más. Ahora, el derecho a que te amplifiquen la expresión es algo totalmente distinto. De hecho, no existe un derecho a ser amplificado. Es otra cosa. Perdón, Javi. Si esto fuera un libro, lo marco así con fluo, porque estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir y no encontraba las palabras. Digo, yo soy muy pro libertad de expresión, pero no pro amplificación. Me parece que diste ahí en algo clave. Y vos cuando tenés un algoritmo que estás diseñando y ves que tiende a amplificar cierto tipo de cosas, podés tratar de corregir. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Hay grandes, pero grandes esfuerzos técnicos, humanos, etcétera, para tratar de pelear contra cierto tipo de contenidos de distintas maneras, ¿verdad? Porque no todo lo podés borrar. Hay cosas que podés bajarle la intensidad de amplificación. Otras no. Un presidente te dice una barbaridad. Es un hecho súper noticioso. ¿Qué haces? ¿Lo censuras? ¿No lo censuras? Es mil cosas, ¿no? Pero digo, todo esto se retroalimenta y genera una agenda. Genera unos temas. O sea, ya hay responsabilidades de todos ahí. O sea, para nada estoy defendiendo lo que se laven las manos las redes, ni mucho menos. De hecho, nosotros en nuestro trabajo peleamos abrazo partido para que inclusive regulatoriamente no se regule el contenido. Tipo, ¿qué se puede decir y qué no? Más allá de lo evidentemente ilegal. Sino, ¿cómo obligamos a que las empresas sean transparentes sobre cómo aplican estos criterios de curación, de promoción algorítmica, ¿verdad? Esto, esta amplificación. ¿A quién se da? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede manipular? ¿Cómo no? Todo eso. Y aparte también está el negocio de los datos personales y su influencia. En fin, para cerrar la idea, para mí las redes sociales en ese sentido, en lo algorítmico, son como el laberinto de pecos, de los espejos. Vamos a una referencia cordobesa. Te muestran lo que querés ver, pero exacerbado. Ves tu propia cabeza, pero la ves gigante así. Es tu cabeza. No es falso lo que estás viendo, pero te está mostrando lo que sos exagerado en algún aspecto. Y esa exageración que genera la amplificación es algo que todavía no estamos programados para entender con un cerebro que, en su iteración actual, terminó de evolucionar hace un par de miles de años, de hecho. Ahí voy a leer, está buenísimo, Javi, lo que comentás. Voy a leer algunos comentarios ahí en el chat. R. Julián nos cuenta, dice, yo tengo una duda con este punto respecto de que no hay evidencia de la manipulación. Hay una analogía que quizás no sea feliz, pero me resulta muy similar al que solían usar las tabacaleras de que no hay evidencia que vincule tabaco con cáncer de pulmón. Y si bien es cierto que en ese caso uno podía encontrar que las mismas tabacaleras ponían plata para financiar estudios que ponían en duda ese vínculo. Es toda una conspiración. Pregunta, Juli. Uno no podría pensar en algo así como un principio precautorio ante la posibilidad, que es un poco lo que decía Javi, me parece. Bueno, y ahí hay alguien que le dice muy buena pregunta. Para mí el principio precautorio indica ser escéptico, sobre todo esto porque actuar en este respecto tiene peligro de actuar y no actuar. Es verdad, es muy delicado en este sentido también de lo que decías vos, Javi. O sea, si hay evidencia científica de que las redes sociales tienen consecuencias en acciones, el Estado tiene que actuar. Y si vos actuar ante cosas que son suposiciones, eso sería peligroso. Y me parece que es el riesgo que podemos llegar a correr si le damos entidad completa. Pasa que actuar en ese sentido puede significar censurar gente. Exacto. O imponer una forma de manejar la información. No quiere decir que no haya que actuar. Yo recién dije, hay que actuar pero para garantizar protección de datos, ver cómo se hace esa curación, que se abra esa caja negra de cómo se recomienda, cómo se financia el periodismo de calidad. O sea, todo eso son cosas que tienen respuesta regulatoria. No es que arreglar el mercado, pero se le canta. Claro. Sí, sí. Me parece que es por ahí, es por lo que decís, pero me parece que hay muchas discusiones que a veces, bueno, sucede mucho esto que pasó cuando Zuckerberg fue por primera vez a rendir cuentas frente al Congreso norteamericano. Como que, claro, los políticos no sabían, no entendían. Le decían, ¿cómo haces plata si la plataforma es gratis? Nosotros tenemos publicidad. Le dice Zuckerberg como diciendo, no estás entendiendo ni por asomo cómo funciona esto. Así que es interesante, me parece, bueno, ver un poco, digamos, cómo debo actuar. Que esa era mi siguiente pregunta para todos. ¿Cómo les parece que hay que actuar primero? ¿Hay que hacer algo con las redes sociales? ¿Hay que, el Estado tiene que actuar o no? La otra vez me reía cuando charlaba con Laura Sommer, que es la directora de Chequeado para un podcast. Y le preguntaba, le fui preguntando de a poco, le decía, ¿te parece que las redes sociales deben ser reguladas? Sí, me dice, ¿por el Estado? Digo, y dijo, no, no, por el Estado no. Fue como, durante la pregunta, se dio cuenta de que guarda. O sea, hay. Por las ONG, en todo caso, ¿viste? El Estado le está dando la llave para los totalitarismos. Por ahí va mi pregunta, decirle, che, ¿qué les parece? Así que, ¿qué se hace con esto? O sea, ¿se interviene o no se interviene las redes sociales mismas? ¿Hay que hacer presión? Como este boicot publicitario que hubo hace poco contra Facebook. Son mis preguntas ahora. Yo ahí voy a sacar a relucir mi título de licenciada en ciencia política para decir que, yo sí creo que la regulación tiene que ser estatal. Por un motivo que es básico, que creo en la democracia y que creo que la democracia es imperfecta, que tiene un montón de fallas y errores y un montón de cosas que se podrían mejorar, pero que es el mejor sistema que hemos encontrado las sociedades para vivir en un relativo orden y que las personas que ocupan el Estado son personas elegidas democráticamente por el pueblo, son votadas. Lo que no sucede con las plataformas, lo que no sucede también con las ONG, que tienen otro rol y que me parece que esa intervención estatal, o sea, esa regulación del Estado podría darse en conjunto con ONG, digamos, con organismos, no sé, colegiados, digamos, o acompañados con ONGs que trabajen sobre estos temas, asesorados por especialistas en este tema, porque claramente para eso se necesita también que haya personas... Idealmente todas las regulaciones deberían ser así. Idealmente todas las regulaciones deberían funcionar un poco de esa manera, o sea, las ONG o las organizaciones sociales, las organizaciones populares, para mí tienen que ser parte activa de la formulación de las políticas públicas, pero quien al fin y al cabo debe tomar las decisiones sobre eso, a mi criterio, es el Estado, porque son los representantes que elegimos y en quienes delegamos la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. En cambio, lo que sucede actualmente es que hay un montón de personas tomando decisiones sobre nuestras vidas, digo, los grandes cuatro de la tecnología, pero en realidad son muchos más, que toman decisiones efectivas sobre nuestras vidas y que determinan un montón de comportamientos, de conductas, de tiempos que dedicamos a nuestras vidas y demás, y que a ellos nadie los eligió, porque usar una plataforma no es lo mismo que votar que Mark Zuckerberg sea el director de Facebook, o sea, nadie lo eligió a él en ese puesto, democráticamente, en elecciones limpias, abiertas, obligatorias, o lo que sea. Y de hecho, muchas de las decisiones que se toman sobre estas redes sociales que afectan, digamos, a nuestra vida cotidiana, las toman equipos tecnológicos, muchas veces con un montón de herencia que vienen de los mismos problemas de las sociedades, digo racismo, digo sexismo, como algunas de las características más importantes de lo que sucede cuando las personas programan algoritmos, o sea, los algoritmos no son una fórmula matemática inefable e infalible, sino que son producto de los seres humanos, digamos. Y en eso vemos, por ejemplo, los casos donde, no sé, Google Photo calificaba a las imágenes, en el taggeo de imágenes, a las imágenes de las personas negras como simios. Y eso no es porque Google, o sea, porque el algoritmo sea racista, es porque la persona que estuvo programando eso no le mostró suficientes fotos de personas negras como para que el algoritmo sea capaz de reconocer que las personas negras son personas y no simios, digamos. Lo mismo con cuestiones referidas a género, que los algoritmos clasifiquen de manera machista algunas cuestiones, de nuevo, son problemas humanos, son problemas de la sociedad que se reflejan en este tipo de cuestiones. Y en eso yo creo que, así como máxima en realidad para un montón de cuestiones, que el Estado es el que debe regular eso, con acompañamiento de la sociedad civil, con asesoramiento principalmente, pero que por algo los políticos son elegidos. Y si no nos gustan los políticos que tenemos, tenemos cuatro años y hay elecciones, yo me podría presentar a lo que quisiera, Hopi se puede presentar, y podría ocupar ese puesto, dadas ciertas condiciones, probablemente teniendo algo de plata para hacer una campaña y demás, pero las reglas de juego son más o menos iguales para todos. Ahora, en la tecnología no funciona así, ahí no hay democracia, ahí hay un par de personas que han hecho mucho dinero, que han tenido buenas ideas, y las han sabido llevar adelante, y han hecho un negocio de eso, y que definen gran parte de nuestra vida. Me haces pensar... Así que ahí me pongo en sindicalismo. Me haces pensar mucho y me convencés bastante, pero me llevas al punto de decir, che, entonces, lo que necesitamos también son democracias más fuertes y poderes más descentralizados, porque tengo el miedo que me parece que tienen los chicos de decir, che, ¿el Estado puede regular las redes sociales? ¿Qué Estado? Es la pregunta después del Estado. Te van a decir, como dicen ahora, del novio, ¿viste? Bueno. Ah, Venezuela. Sí, un claro ejemplo. Bueno, nada, una postilla. Cuando la escuchaba a Marilina, me parece como súper interesante, atendible su postura, y la comparto, pero también es cuando la escucho, ¿no? Cuando escucho sus argumentos, pero ahora lo escucho a Alan, o lo escucho a Javi con respecto a en odio, y pasa algo, digamos, yo tengo una postura más parecida a la que planteó Delia Ferreira, bueno, Javi la conoce, seguramente es especialista en anticorrupción, que ella cree que es un camino peligroso dejarlo a los Estados, el control de redes sociales, o de cierto discurso público, de cierto discurso social, y también, digo yo, tiendo a empatizar con esa postura, porque está, se me fue el nombre, la encarga de en odio, esta periodista, yo tengo unas serias diferencias con su... Miriam Lewin. Con Miriam Lewin, gracias, con Miriam Lewin, gracias Javi. Y también uno tiende a pensar en China, ¿no? Uno automáticamente tiende a pensar en los controles estatales chinos, de ese tipo de países. Y por eso es como que mi postura sigue siendo que si lo va a controlar el Estado, debería tener... Sería como una mamushka de monitoreo, porque el Estado controla el discurso, pero a la vez tiene que haber gente especializada que controle al Estado. Igual ahí me gustaría hacer como una breve aclaración, que sería, no es que el Estado controle las redes sociales, por favor que no se entienda que dije eso, porque no es eso lo que quise decir, sino que haya regulaciones, que las regulaciones pueden ser, por ejemplo, antimonopólicas, que no tiene nada que ver con decir qué puede decirse o no en redes sociales. Eso para mí es algo indiscutible, y estamos los cuatro de acuerdo, creo que ahí no... Se picó intratables. Se picó. Ahora, otra cosa, o sea, una cosa es que el Estado gobierne las redes sociales y maneje las redes sociales, como efectivamente sucede en China, por ejemplo. Pero también sucede en Estados Unidos, porque Estados Unidos acaba de bloquear a Twitter para que no pueda ser usada por los estadounidenses. Entonces, ojo con pensar que el control solo sucede en China, o Rusia, o Venezuela, porque en realidad es mucho más transversal a muchos de estos, a TikTok, claro. Pero eso, sí creo que las regulaciones tienen que ser dadas por el Estado, y que después hay regulaciones que podemos hacer personalmente. Digo, configurar mi bienestar digital para que esté menos horas es una regulación que yo misma me estoy poniendo a mí para que haya horarios en donde no los use, no use las redes, o eliminar aplicaciones que me hacen daño, o que me generan malestar, o lo que sea. Compartirlo, difundir la palabra, hablar con otros, el activismo mismo, digo, lo que hace Javi y demás, me parece que es necesario, útil y recontravalioso. Pero yo nunca creo que los grandes cambios se den desde las iniciativas individuales, sino que tienen que ser colectivas y traducidas en una política pública que dé respuesta a eso. Igual me gustó ese punto relativizador de Estados Unidos bloqueando TikTok. Igual sucede durante el gobierno más autoritario que Estados Unidos haya tenido en la historia reciente, ¿no? Sí. Pero es cierto eso que existen puntos medios. Ahora la Unión Europea, por ejemplo, que suele ser como el tercer, la tercera vía de todo, ¿no? Está proponiendo regulaciones, claro, en ese sentido, por ejemplo, antimonopólicas. Por ejemplo, transparentar cómo funciona. En vez de regular contenidos, ¿qué se puede decir? Es ver el sistema en el que se dice. Es regular el boliche en vez de qué música estás bailando, ¿no? Tipo, que te callas salidas de emergencia. Bueno, es como, ¿cómo funciona la plataforma en la que la gente se expresa hoy en día? La plaza pública digital privatizada, ¿no? ¿Qué tiene? Como es, encima al ser jugadores dominantes, tiene más sentido ponerle unas reglas. Le llaman los guardarrails también, ¿no? Tipo, reglas como contextuales. Tipo, dentro de estas reglas vos podés hacer todo lo que vos quieras. Dentro de tu boliche vos podés hacer lo que quieras. Pero el derecho de admisión no puede ser discriminatorio, por ejemplo. Tiene que tener matafuegos. Tiene que tener, ¿no? O sea, estoy haciendo analogías boludas, perdón. Pero se está hablando de esto, de transparencia, de protección de datos personales, de qué hacer cuando recibe notificaciones sobre contenidos que ya están considerados ilegales con las leyes que regulan ese tipo de cosas. En fin, mil cuestiones. Portabilidad, interoperabilidad, de un montón de cosas se habla. Pero agregaría una cosita más. Hay cosas del diseño de interfaz de usuario que yo sí estudiaría mejor y podría inclusive regular para ponerle unos límites. Cierto tipo de comportamiento, o sea, cierto tipo de prompts, de pedidos de interacción para el usuario, deberían ser claros, no deberían ser manipulatorios. Esto va también a una pregunta que hay en el chat respecto del principio precautorio. El mero intento de hacer algunas cosas ya esté mal. No hace falta decir, manipularon o no manipularon las elecciones. Cuando yo digo que no hace falta ir tan lejos, es porque no hace falta ir tan lejos. El mero hecho de haberlo intentado, de haber usado datos personales recopilados de esa manera, usados para hacer un targeting discriminatorio, político, etcétera, ya está mal. No importa si sirvió o no sirvió. Entonces, hay cosas que ya podemos hacer. Eso iba, claro. Cosas que ya podemos hacer. Hace poco salió, no hace poco, hace unos meses salió una noticia de que Google bloqueaba, creo, la segmentación por ingresos, si no me equivoco, y racial para algunos avisos publicitarios, como eran los de propiedades. En el sentido de decir, che, está segmentando por clase y por raza a algunos avisos publicitarios, o algunas oportunidades económicas que serían importantes para esas familias. Digamos, como hay cosas que vos de repente te das cuenta y decís, ah, esto estaban haciendo. O sea, terrible. Lo podían hacer, menos mal que a poco lo van bloqueando. Y van haciendo esto de los guardarrails que menciona Javi. Y otra cosa que me gustaría sumar, ya que estamos hablando de esto, es el tema del bienestar digital, del que han empezado a hacer cosas las redes sociales, yo me parece, tengo mi opinión, no sé, capaz que no es suficiente, pero algunas cosas están haciendo, y eso no lo menciona el documental. Por ejemplo, Instagram tiene, creo, una sección de bienestar digital, las redes sociales, algunas plataformas empiezan a ofrecerte, che, todo este tiempo estás pasando acá, esa es la otra gran pregunta, digamos, la radicalización es un tema, el bienestar digital es otro, quizás. ¿Cómo ven eso, digamos, hay que prestar más atención? Bueno, Javi decía que sí, que hay que prestar más atención a todas estas diseños, digamos, estas cuestiones de diseño, que hacen que consumamos más, 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 más. Y a veces, el otro día leí un tuit de Juan Manuel Carvallera, del Gato y la Caja, que decía, es como el cigarrillo. O sea, no nos estamos dando cuenta, pero realmente el celular y las pantallas son como el cigarrillo. No sé qué piensan en ese sentido. Silencio. Tenemos que poner un efecto que se... Yo ya hablé mucho, ya que hable otro. Marilina. Como quieran. Yo creo que respecto a eso solamente tengo que decir que... ¿Cómo es su relación de última? Si no tienen tantas opiniones, ¿cómo es la relación que tienen ustedes? Yo quiero decir que desde que consumo problemáticamente redes, internet en general, tengo que usar anteojos, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de consecuencias que son físicas, digamos. O sea, yo veía perfectamente hasta hace un par de años, desde que mi consumo de PC y celular pasó a ser 24 horas, bueno, menos cuando duermo, digamos, tuve que empezar a usar lentes. Mi postura cambió. O sea, todo ese tipo de cuestiones claramente son perjudiciales en algún punto para nuestra salud, digamos, sin meternos con todo lo que puede generar a nuestro nivel psicológico o mental. Y me parece que eso es necesario atenderlo. Estas herramientas que vos decís o estas iniciativas que se están teniendo, creo que son positivas. No sé si son suficientes. Pero, bueno, está bueno rescatarlas, digamos. Y conocerlas también, porque muchas veces no sabemos ni que existe dentro de nuestro celular. Es una función de bienestar digital y que podemos configurar eso. Horarios, cantidad de horas que queremos consumir y demás. Yo quiero saber cómo hizo Hopi para dejar la frula. La dejó. La dejó. Empecemos por ahí. Claro, claro. Pensando en esa analogía que ya está un poquito remanida de la droga. O sea, por un lado, yo creo que es mejor que haya aplicaciones que tengan este tipo de propuestas en relación con el bienestar digital, que es algo que vos, Alan, venís siguiéndose bastante. Me parece que es mejor que esté a quien esté. Partamos de esa base. Y creo que vamos a estar de acuerdo todos en el sentido de no es suficiente. Porque es como el que te vende la cocaína que te dice, che, negro, toma, toma, te doy 4 gramos, pero aflojale. Aflojale, quiero ver bien. Y, sin embargo, te seguís haciendo la etiqueta de cigarrillos con las fotos de gente mutilada, etc. Bueno, pero eso es un buen ejemplo. O sea, el consumo de tabaco, digamos, la falta de publicidad, las publicidades negativas dentro del tabaco, o sea, dentro de la etiqueta de puchos y demás, han generado menos consumo de cigarrillos, digamos. Entonces, sí hay algunas regulaciones, que no es prohibirte, que hacen que vos puedas al menos tomar alguna decisión un poquito más consciente. Me parece. Está muy bien cuando... O algunos... No, perdón, está me escondido. Nada más iba a decir yo. Sí, o algunos controles respecto de cómo funciona la recomendación. Eso que hacíamos recién. ¿Qué cosa se puede decir? ¿Contenido? Es algo muy limitado, que se regula de maneras muy limitadas, que es delictivo, que no, etc. Pero todo esto, lo demás de cómo funciona el lugar, cómo funciona la plataforma, sí se puede regular. Por ejemplo, idealmente estaría bueno que hubiera más opciones también, para que la gente pudiera tener distinto tipo de redes sociales, distinto sistema de curación, con distintos sistemas de recomendación de contenido. La era de oro del feed RSS curado, pero a tu gusto, como vos querés. Esa sería una hermosura, ¿no? Con interoperabilidad. O sea, hay mil maneras de verlo. Pero también hay otra opción que la gente debería tener, que es que existan entes que controlen que cierto tipo de diseños y de nudges, le llaman, ¿no? Pequeños empujoncitos conductuales para que vos compartas, hagas, no hagas, etc. Tengan alguna, alguna, un review por parte del Estado. No así de súper duro, pero sí que más o menos determine. Por ejemplo, yo soy libre de comer la comida que yo quiera. Si yo me quiero reventar el hígado tomando vino y comiendo hamburguesa todos los días, ya lo puedo hacer. Nadie me lo impide. Ahora, hay organismos que se encargan de que el que hace la carne tenga un establecimiento limpio, de bromatológicamente testeado, digamos, que la etiqueta de las comidas sea real, por ejemplo. Hay ciertas regulaciones que son un mínimo de seguridad que te dan. Yo puedo tomarme un remedio con la tranquilidad de que lo que dice la caja que el remedio tiene, lo tiene, por ejemplo, ¿sí? Ahora de ahí, es más, lo que yo haga, bueno. Por eso estoy diciendo que son cosas más contextuales que se pueden regular sin problema. No veo por qué. La otra pata es la educación, creo también, ¿no? Es decir, o sea, vos te podés matar con vino, con carne, lo que quieras. Tienen que estar las etiquetas y la información. Pero también tiene que haber una educación desde el Estado de decir, che, mirá, toda esta carne te va a matar. Todo este vino en exceso también. Lo mismo me parece que debe pasar con las redes sociales en el sentido de que la educación es necesaria. Así como hace falta educación financiera, hace falta educación en torno a las plataformas digitales y a las herramientas informáticas. Y me parece que eso a veces nos estamos olvidando, digamos. Que pasa un poco con los medios también. Vuelvo al principio de decir, che, esta información que te está afectando a tu vida, tu vida la está cambiando, digamos, porque vos tomás decisiones a partir de lo que lees en el diario o ahora a partir del meme que te llega. Bueno, con educación eso podría estar quizás un poco más equilibrado. Me parece que también va por ahí, o sea, regulación, pero también educación. Que es un poco con todas las cosas de la vida, si te pones a pensar. Así que bueno, chicos, no sé si quedan un montón de temas para charlar, pero me gustaría, nada, un cierre, agradecerles antes que nada. Son las 8 y 5, no sé cómo se cierran Twitch. Esta es la primera vez que cierran Twitch. Fantástico. Vamos a leer un par de comentarios ya que estamos. A ver. Gran tema este último. Hay algunos colegios que ya están incluyendo en sus planes la educación virtual justamente porque detectaron que el problema de los pibes hoy es el FOMA, Fear of Missing Out. Hay que prohibir todo y chao, dicen también. O sea, se ponen radicales en el chat. Tenemos esta línea también. Vos sabés que quiero hacer una pequeña acotación en relación con el control. Yo también creo que debe haber una regulación.